El Ejército Queridos estudiantes, bienvenidas. Estamos entrevistando al Teniente Coronel del Ejército, en situación de retiro, Máximo Roberto Sotomayor Salinas, egresado de la Escuela Militar de Chorrillos, actual vicepresidente de la Asociación Nacional Promarina del Perú, que es una institución cívico-patriótica de fomento marítimo, fundado en el año 1909. El Teniente Coronel ha participado activamente en los conflictos contra el Ecuador en el año 1981, en la cordillera del Cóndor, Falso Paquilla, y el año 1995, en el Fren de Tumbes, defendiendo nuestro territorio nacional. Ha venido participando activamente en operaciones contra el terrorismo, en varias zonas de emergencia, contribuyendo a la pacificación nacional. Estimado consocio Promarina del Perú, Roberto Sotomayor, bienvenido a esta entrevista, donde trataremos el tema de la guerra del 41, y con esta damos inicio a una serie de preguntas, para ilustrar a nuestras queridas estudiantes de Teresa González de Fani y al público en general, a fin de conocer nuestra historia. Bienvenidos a este su programa de carácter educativo de la institución emblemática de mujeres Teresa González de Fani. En esta oportunidad vamos a entrevistar al Teniente Coronel del Ejército, en situación de retiro, Roberto Sotomayor, quien nos va a hablar del conflicto Perú-Ecuador 1941. Este programa va dirigido a las estudiantes, a los padres de familia, a Teresa González de Fani y al público en general. Antes que todo, quiero dar el saludo de nuestro director, Vicente Peña Alvarado, y de este servidor, Ricardo Díaz Calegano. Esta primera pregunta, ¿qué antecedentes existen en cuanto a la controversia entre Perú y Ecuador? Buenos días a todos, y gracias por la invitación, estimado amigo Ricardo Calegari. Antes de contestar la pregunta y al escuchar tu diante iniciativa, por lo cual te felicito, es necesario conocer, hacer conocer a nuestros alumnos, maestros y pueblo en general, los estudiantes. Que no hay país que pueda tener una adecuada política internacional, si no conoce su punto de partida, que es nuestra historia. Asimismo, decirles que lamentablemente, nuestros textos de historia, en especial los escolares, nos presentan como un país que continuamente ha tenido que ir a las armas para defender nuestra heredad territorial. Sin embargo, pocas veces, nos explican cuáles fueron los verdaderos motivos que nos llevó a esa situación de conflicto. Por ello, y con este preámbulo, contesto a tu pregunta. La guerra del 41 fue uno de los diversos conflictos armados que ocurrieron entre Perú y Ecuador como consecuencia de una prolongada disputa territorial, ya que ésta venía desde la época de la colonia y republicana. Además, más adelante, por la falta de fronteras reconocidas y aceptadas por ambos países. Por estas razones, se han producido entre ambos países guerras y conflictos armados en los años 1858-1860, cuando el mariscal Ramón Castilla tuvo que invadir al Ecuador y después de 81 años vino la guerra del 41, que hoy estamos realizando. Posteriormente, se han producido otros conflictos armados, como en el año 1978, el año 1981, conocido como el falso Paquicia, y finalmente la guerra del Cenepa, el año 1995. Bien, ahora, vayamos a las causas específicas de la guerra del 41. Entonces, para ello, vamos a tomar un punto de partida. El año 1929, en Perú, prácticamente todas nuestras fronteras con los países limítrofes estaban definidas, excepto con el Ecuador. Al respecto, hubieron muchas tentativas por parte de Perú en solucionar nuestros problemas limítrofes, pero estas fueron frustradas por diversos motivos. Sin embargo, en el año 1936, los ecuatorianos comenzaron a incursionar en nuestro territorio, lo que obligó a Perú a establecer una línea de puestos fronterizos armados, y en esas condiciones se produjeron una serie de roces y escaramuzas entre puestos policiales y patrullas militares de ambos países. Dichas tensiones se fueron agravando progresivamente en los años 1939 y el año 1940. Hasta este punto, pueden quedar definidas las causas de esta guerra del 41. Efectivamente, los antecedentes vienen desde la época de la colonia, y las posteriores causas siempre conducen a algo. Entonces, ¿qué sucedió luego? ¿Cómo reaccionó el Perú? Bueno, que la respuesta a esta pregunta valga para reivindicar y aplaudir póstumamente al general Óscar R. Benavides, presidente de Perú desde el año 1933 al año 1939. ¿Y por qué? Porque durante su gobierno tuvo la visión geopolítica de asignar un mayor presupuesto para la defensa nacional y las cuestiones castrensas, lo que permitió tener una fuerza armada competente y disuasiva para la época. Ahora, continuamos con la respuesta a cómo reaccionó el Perú ante la evolución de los roces y escaramuzas producidas en la frontera norte. El presidente de Perú, en ese momento el doctor Manuel Prado Ugarteche, quien le sucedió al general Óscar R. Benavides, en diciembre de 1949, autorizó la creación del agrupamiento norte en previsión a un ataque ecuatoriano. En ese entonces, el general de brigada, Eloy Gaspar Ureta Montehermoso, conocido por su prestigio académico y experiencia de combate, fue recomendado por el general César de la Fuente, ministro de guerra, y nombrado por el presidente de la República del Perú como jefe del agrupamiento norte. Este agrupamiento estaba compuesto por unidades del ejército, que incluía unidades de tanques, por la marina, que incluía un buque de guerra y los famosos submarinos R-5. Su aviación, que incluía una escuadra de aviones North American N-50 y más conocido como Toritos, además de ello, también una unidad de paracaidistas, y también se sumaban a estas fuerzas los puestos fronterizos de la Guardia Civil de esa época. Ante este despliegue de fuerzas, definitivamente la guerra era inminente. ¿Cómo es que se inician las operaciones? Bien, efectivamente, el 5 de julio se produjeron una serie de enfrentamientos y escaramuzas en la frontera. entre puestos policiales y patrullas militares de ambos países. Estos se fueron incrementando poco a poco en su magnitud, lo que conllevó a diversas acciones armadas cada vez de mayor envergadura. Entre ellas podemos citar la de Lechugal, la batalla de Salubilla, y otra en el sector de Quebrada Seca. En esas condiciones, el general Lureta, atendiendo los principios de la guerra moderna en esos momentos y su adecuada organización, acertadamente utilizó sus medios disponibles, empleando su aviación de combate para ametrallar las posiciones enemigas. en vista de que estos oponían fuerte resistencia. Vale decirlo, en ese ataque aéreo, el teniente José Argelardo Quiñones González fue alcanzado por el fuego antiaéreo en su avión caza N-50, conocidos por Toritos. pero él, en lugar de saltar en paracaídas y salvar su vida, tomó la decisión de lanzarse sobre un nido de ametralladoras enemigas inmolándose de esa manera por el pelo. así, y después de una serie de enfrentamientos por mar, costa, sierra y selva con las victorias del caso, el 28 de julio el ministro de defensa, general César de la Fuente dio la orden de avanzar el territorio ecuatoriano. El general Ureta con todos sus medios disponibles y sobre todo a gran velocidad empleando sus tanques, aviación, buques y paracaidistas atacaron las localidades de Arenilla, Santa Rosa, Pasaje, Machala y Puerto Bolívar. En esa invasión por primera vez en Sudamérica se emplearon fuerzas de paracaidistas. Como un comentario adicional, hasta ese momento solo dos países en el mundo habían usado estas fuerzas de paracaidistas. El primero fue Rusia en la guerra contra Finlandia y Alemania en la famosa captura de la isla de Creta y segundo el Perú en la guerra de 41. Bueno, las decisiones tomadas por el general Eloy Ureta fueron las más acertadas y finalmente ¿hasta qué lugares del Ecuador ingresaron las tropas peruanas? Bueno, este conflicto prácticamente duró seis meses y 24 días y hasta fines de agosto de 1941 Perú ocupó militarmente en la costa hasta las riberas de Río las ciudades de El Oro Santa Rosa Machala Loja y Puerto Bolívar que era el principal puerto comercial base naval del Ecuador en la sierra las provincias y cantones de Loja y Zamora Chinchipio en la selva y ojo con esto en la selva se reivindicaron para Perú su cumbio Napo y Pastaza según la cédula de 1802 y que Ecuador tenganlo en claro esto y que Ecuador usurpó aprovechando que Perú enfrentaba a Chile en la guerra del guano y del salitre el año 1879 La pregunta clásica ¿Cómo se produjo y en qué condiciones finalizó esta contienda que llevó a la guerra a dos países hermanos? Bien con los objetivos conquistados en acciones militares y con la finalidad de evitar una mayor escalada del conflicto que con toda seguridad iba a ser muy perjudicial para Ecuador el 2 de octubre de 1941 en el puerto peruano de Talara se suscribió un acuerdo de cese de hostilidades con participación de observadores militares de Argentina Brasil Chile y Estados Unidos Finalmente el 29 de enero del año 1942 se firmó el famoso protocolo de paz amistad y límites de Río de Janeiro firmado por los ministros de relaciones exteriores por el lado de Perú el doctor Alfredo Solf y Muro y por el Ecuador el doctor Julio Tobar Donoso con lo que el Ecuador prácticamente renunciaba a su pretensión de una salida soberana al río Amazonas y poniendo término a la controversia territorial el día 12 de febrero del año 1942 con la firma del tratado se produjo la desocupación de las tropas peruanas que hasta ese momento ocupaba en la provincia de Número Al final del conflicto podría decirnos brevemente que homenaje recibió el general Eloy Ureta jefe del agrupamiento norte que fue el artífice quien fue el artífice de la victoria de la guerra del 41 Efectivamente el general Ureta que había obtenido el grado de general de brigada el 14 de enero de 1941 diez meses después el 8 de noviembre de ese mismo año ascendió a general de división en mérito a sus acciones como comandante en jefe del agrupamiento militar del norte y por la victoria que significó la campaña militar de 1941 Asimismo cinco años más tarde a propuesta del congreso de la república el 18 de enero de 1946 se le otorgó el máximo reconocimiento de la nación a un militar siendo galardonado con el título de mariscal del Perú acto que estuvo a cargo del doctor José Luis Bustamante y Rivero presidente de la república en ese momento de esta forma y hasta la fecha podemos decir que el mariscal Ureta es el último militar que en vida recibió este grado honorífico como gran soldado de la patria y reconocido además como un general victorioso y estratega indiscutible de la guerra del 41 que enseñanzas y reflexiones respecto a la guerra del 41 tenemos que tener en cuenta sobre todo para nuestros jóvenes que aman el Perú muy bien lamentablemente después de la guerra del 41 a partir de la década del 60 Ecuador desconoció el protocolo de paz amistad y límites de Río de Janeiro siendo utilizado dicho desconocimiento como una plataforma política para llegar al poder presidencial en dicho país lo que conllevó a posteriores conflictos como en los años 1978 el año 1981 conocido como falso patricia y finalmente en 1995 el conflicto de Senegal que concluyó con un tratado de paz que esperamos este sea permanente sin embargo y reflexionando en adelante cualquier situación se puede presentar en cualquiera de nuestras fronteras particularmente particularmente como militar he participado en dos conflictos y además durante la pacificación nacional entonces al conocer la guerra en carne propia siempre tendré que preferir la paz para mi país porque estas lamentablemente traen muchas consecuencias entonces todos debemos ser amantes de la paz pero si el caso lo requiere en la guerra lucharemos y venceremos combatiendo hasta que la última gota de nuestra sangre tenga vida como lo hicieron nuestros ejemplares héroes defendiendo lo que es nuestro y lo que nos legaron nuestros antepasados para ello debemos contar con una fuerza armada disuasiva porque nadie sabe que vendré en el futuro de repente más adelante las necesidades y los recursos podrían ocasionar guerras claro que sí pueden haber guerras y por ello debemos estar preparados dice el dicho si quieres paz prepárate para la guerra bueno ante las circunstancias en estos últimos tiempos quiero aprovechar la ocasión para sugerir y motivar a todos los peruanos y decirles que nuestros gobernantes en los tres niveles de gobierno central regional y local además los representantes del congreso antes de ser elegidos deberían ser capacitados geopolíticamente y alejados totalmente de la corrupción para que puedan estar en condiciones de defender nuestros sagrados intereses y recursos naturales tan codiciados de esta forma aseguraríamos nuestro desarrollo como nación y muchas cosas más por ello con estas palabras los exhorto a prepararse excelentemente comprometerse a ser buenos ciudadanos magníficos profesionales innovadores creativos forjadores y amantes de un Perú grande que garantice el bien común para las generaciones venideras no se olviden honren a sus héroes que nos legaron los mejores ejemplos de valor y virtudes morales asimismo y por siempre después de Dios el Perú está primero en todo tal como reza nuestro himno antes que todo el Perú muchas gracias bueno nuevamente agradecerle la invitación a mi amigo y consocio Ricardo Callegari por esta invitación y por haberme permitido hacer una breve exposición sobre el conflicto del 41 más conocido como la guerra del 41 muchas gracias y hasta una nueva oportunidad la comunidad de profesor de arte y cultura y también interesado en nuestra historia de Perú le doy las gracias a usted señor por haber aceptado la entrevista y de esa manera haber contribuido a la enseñanza y a la educación para nuestras queridas estudiantes y público en general de manera de esta manera ilustrarlos mejor y darles a conocer la historia sin apasionamiento sino precisamente qué es lo que sucedió infinitamente muchas gracias y hasta la próxima en esta oportunidad me complace en presentar a la profesora de nuestra institución educativa Teresa y poetisa Sonia Pardo quien nos va a declamar una hermosa poesía por fiestas patrias gracias profesor Ricardo de celebrar fiestas patrias de nuestro querido Perú vamos a rendir homenaje aquellos héroes que dieron su vida nos estamos refiriendo a los combatientes del año 1941 y como uno de los personajes más importantes que sobresalió nos referimos al héroe José Abelardo Quiñones González el poema que he pincelado lleva el título Te amo Perú el poema dice así Patria cofre de sueños y ensueños de ilusiones y desilusiones la bandera roja y blanca es nuestro emblema Patria querida es nuestro primer sueño en la escuela primaria Patria hoy estoy presente porque yo heredé la gloria en mi sangre peruana llevo el civismo y el coraje de aquellos héroes y mártires luchadores Patria yo no te abandonaré te querré te querré y te amaré porque yo nací en este bello altivo y majestuoso país llamado Perú en mi Patria yo moriré en este rincón florido yo descansaré la costa me abrigará con su ardiente arena y sobre la arena escribirán tu nombre te amo Perú la sierra me mojará me mojará con su aguacero de invierno acompañado de fuertes de rayos y truenos y la selva la madre selva adornará mi fría tumba con su verde vegetación y aroma natural y ustedes y ustedes gritarán tres veces te amo te amo te amo Perú imperio del sol gracias ¡Gracias!